Oh 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 Cuando besó tu boca, nada, nada es mejor Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor Siempre, quédeme siempre Tanto, como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Dame, dame tu amor Quédeme siempre Dame tu amor Dame, dame tu amor Quédeme siempre Dame tu amor Oh 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 Aplausos